Música Música Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no descienda nada bien No venga querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tener Mira mi soledad, mira mi soledad Que no descienda nada bien Ven a mí que estoy muriendo Querida Gracias.